Recta tangente Recta tangente es una función en un punto Tú tienes una función Te coge un punto x sub 0 El que a ti te dé la gana Y yo tengo una manera De calcular La ecuación de esta recta De la que toca y y toca y nada ¿Vale? Te explico por qué Porque la pendiente de la recta tangente ¿Tú te acuerdas que la recta tangente O sea una recta era mx más m? ¿Vale? Pues la m esa Es la derivada de la función en el punto Fíjate tú que cosa ¿Te acuerdas cómo se calculaba la pendiente? Que era recta O sea lo que hay de aquí a aquí Entre lo que hay de aquí a aquí Y uno menos y cero Partido de aquí es uno menos x cero ¿No? Pues derivar es hace eso Pero es un nivel pequeñísimo Entonces cuando hace eso Lo que te sale es la pendiente de esta recta El derivada es eso O sea con incremento infinitamente pequeño Hace eso Entonces lo que te da la derivada es La pendiente de esta Entonces yo te puedo dar cualquier función Dime una cualquiera Dime cualquier cosa No, aquí hay una divertida Raíz De seno de 5x Entonces Te tienes que saber la teoría Que la recta es Igual a f de x sub cero Más f prima de x sub cero Por x menos x sub cero Esa es la ecuación de la recta tangente Ya está No hay más Entonces Te tienen que dar una función Y un punto Aquí te dan Seno de 5x Y x igual a pi sexto Por ejemplo Entonces tú te haces Como te necesitas F del punto Te haces F de pi sexto ¿Vale? Porque hace f de x sub cero Que es el punto Donde quieres hacer la recta tangente Este punto Tú quieres hacer la recta tangente En este punto Esto en este ¿El qué? Porque no Porque esto es el enunciado Que es el enunciado Gracias. 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 Gracias.